Oralia Vega Ortiz, directora general de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, conversó con cápsulas informativas acerca de las diversas atracciones que ofrece la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo en su edición 2012. El día 28 de septiembre a las 19 horas los invitamos a todos a la gran inauguración de nuestra Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2012. Esta inauguración la queremos dar a nuestros hidalguenses con ese arraigo que hoy nos distinguimos y sobre todo con esa calidad y calidez que nos distingue como hidalguenses. El día 30 se presentará el Sotolupo haciendo Eterna con Enrique Ponce. Y así como esta corrida estelar que tendremos al inicio de la Feria, tendremos tres corridas adicionales cumpliendo con la temporada general que es nuestra Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2012.